Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a estar viendo cómo plantar albahaca, los cuidados que tiene que tener y cómo podarla para tener una planta saludable y que les rinda lo mejor durante la temporada. Acá tenemos unas pequeñas plantitas que han crecido de semilla. Todavía no las hemos trabajado para poder mostrarles bien. Si ustedes se fijan, acá tenemos el brote principal completo. Tenemos los cotiledones, que son las primeras hojitas que brotaron. Después tenemos el segundo set de hojas, el tercero, cuarto y quinto. Antes de plantarla les voy a mostrar cómo podarla. Lo que tenemos que hacer es, después del segundo o tercer juego de hojas, o set de hojas, vamos a simplemente agarrarla, cortarla con los dedos, sacarla. Esto podemos guardarlo para la salsita después. Y la vamos a dejar así. Lo que vamos a lograr con esto es que de cada lugar donde había hojas, como ven ya están empezando los brotecitos. Pero si no habría, empezarían a brotar. Van a salir diferentes ramitas. Lo que vamos a lograr con eso es tener una planta, tal vez mucho más bajita, mucho más llena, con mucho más vigor. Y vamos a poder sacar mucho más en menos espacio. Para plantarla vamos a hacer un pequeño agujerito. Acá tenemos una tierra que ya ha sido abonada, ha sido preparada. Es más, acá tenemos pedazos de plantas de albaca del año pasado. Nosotros generalmente dejamos esto enterrado. Lo cortamos y dejamos para que se descomponga y forme parte de la tierra. Lo primero que vamos a hacer es sacarla. Si vemos que tiene muchas raíces, siempre es bueno abrirlo un poquito para que las raíces, cuando la pongamos en la tierra, se expanda para los costados y no quede en círculo, en el mismo lugar. Así puede aprovechar bien los nutrientes. La ponemos en la tierra, prensamos bien y ya la tenemos plantada. Esta es la parte más sencilla. Ahora en ratito voy a terminar de plantar estas otras dos. Vamos a volver en un par de semanitas y les voy a mostrar cómo va creciendo la albahaca y probablemente cómo seguir podándola y los próximos cuidados que necesita. Acá estamos de nuevo con las plantitas de albahaca que habíamos plantado hace unos 15 días. Lo que tenemos que hacer en este momento simplemente es volver a podarlas, como les habíamos mostrado la primera vez. En este caso sería cortar las hojas de más arriba. Acá si se fijan, está donde cortamos la otra vez. Como cortamos ahí, volvieron a salir muchas más ramas. Si podamos todas, va a volver a suceder lo mismo y se van a armar plantitas mucho más redonditas con forma de arbustito. Obviamente todo esto que vamos podando podemos utilizarlo sin problema. De paso, cada vez que ustedes poden albahaca, cuanto más lo hagan y más seguido, más va a producir. Así que háganlo sin miedo. Lo otro que nos queda por hacer es agregarles un poquito de compost que tenemos acá para que sigan creciendo durante toda la temporada. Eso con que lo hagan una vez en la temporada ya es suficiente. Así que bueno, ahí estamos. Solo falta terminar de podarlas un poquito y en un par de semanas les mostramos cómo está ya la planta un poquito más grande. Acá estamos nuevamente con nuestra planta de albahaca. Pasó un mes y medio de que la plantaron, aproximadamente unas dos semanas y media desde la última vez que lo vimos. Quería que vean cómo crecieron. Se mantienen como arbustitos bastante chiquitos. Y lo que nos queda ahora por hacer es empezar a cosechar lo más seguido posible. Cuanto más la cosechemos, más rápido va a volver a crecer y más nos va a dar. Simplemente para cosechar lo que hacemos es aprovechar los nuevos brotes. Entonces vamos cortando y los vamos preparando. Inclusive, porque hemos tenido bastante calor en estos días, está por florecer. Lo mejor es cortar esas flores para poder seguir aprovechando la albahaca durante todo el verano. Si dejamos que florezca, la albahaca va a ir perdiendo el sabor y no va a ser lo mismo. Así que cuando empiecen a haber flores, no se demoren. Enseguida saquen, cosechenlas. Las pueden aprovechar para hacer un pesto de todas maneras porque todavía no alcanzaron a crecer. siguen siendo tiernitas, pero no dejen que siga floreciendo. Y a medida que ustedes corten, la plantita se va a seguir formando, se va a ir abriendo y cada vez va a ser más tupida. Así que ahora termino de cosechar. Acá tenemos nuestra cosecha de albahaca. Ahora vamos a ir, vamos a preparar un pesto, lo vamos a congelar para tener listo para usar con las próximas pastas que cocinemos. Así que como siempre, gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado este video, que hayan aprendido. Pongan me gusta, suscríbanse, así pueden seguir viendo todas las cosas que vamos a ir haciendo. Hasta la próxima.